¿Qué es la paciente femenino? Y se confirmó luego la secuenciación que se trata de la cepa Omicron, así que bueno, es el primer caso confirmado de la cepa en nuestra provincia. Hay 22 personas aisladas, obviamente estamos monitoreando en forma diaria esas personas. Lo más importante es que la persona presentó solamente síntomas leves, está bien, es una persona vacunada. Y bueno, esto forma parte de las recomendaciones que veníamos teniendo ahora con la diferencia que ya tenemos el primer caso confirmado y los tenemos cerca. Con respecto a la cepa Omicron se sabe muy poco, digamos, decir que una vacuna, dos vacunas o tres vacunas determina tal conducta es muy aventurado. Sí sabemos que nosotros el objetivo que tenemos es, ante fin de año, tener por lo menos la casi totalidad de la población vacunada con esquema completo, o mejor dicho, la población que ha manifestado su voluntad de vacunarse y llegar a marzo a abril con la tercera dosis en la totalidad de la población. Gracias. 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 Gracias.